En 7 minutos, Denilson con esa derecha. En posición de adelanto, no lo observa el juez asistente número 2, Marcelo Costa. Finalmente... Sí, es el anterior. Cuidado que viene buscando Sao Paulo, ¡gol! ¡Gol! De Sao Paulo apareció Baldo. En 8 minutos de este primer tiempo, Paulo. Lo aprovechó para pegar este latigazo de zurda. Sao Paulo, 1, Universidad de Chile, 0. Apareció William José para hacerlo. Las libertades de un hombre que tiene movilidad, un hombre que sabe jugar en punta, en solitario, cuando no tiene el acompañamiento. La presión que ejerce y la claridad y precisión del Sao Paulo en medio de terreno le otorgan esta opción, esta posibilidad. Atención, viene buscando el segundo Sao Paulo. El centro hacia atrás, Julián José... ¡Gol! ¡Gol! De Sao. Gran momento de San Pablo, que tiene que ver con una gran distribución en el orden defensivo, acumulando mucha gente. Ahí se aprecia la llegada de la Universidad de Chile, el pivoteo de Huilla, la respuesta, la salida con claridad. Son hombres que tienen el tacto, son hombres que intuyen por dónde va a salir un hombre destapado. La claridad, corriendo detrás del balón de la Universidad de Chile, algo que no sucede. Con algo de fortuna, finalmente, William José establece la segunda cifra. Ahí está. La gran habitación de Luca. Y el finiquito, la zurda, nada pudo hacer Johnny Erré.